Estamos ya desde Periscopio Político Internacional en la capital de España de Madrid llegando para cubrir todas las noticias europeas para vosotros con 10 grados de temperatura iniciando la primavera en un abril un poco lluvioso para vosotros desde Barajas para que todos un día vengáis por aquí Un abrazo desde Periscopio Político Internacional